Más de un millar de dibujos hechos por estudiantes mexicanos fueron plasmados en un catálogo artístico que representa según la imaginación de estos niños lo que significa China para ellos. El tema central fue el oso panda como ícono de la amistad del gigante asiático, no sólo con México sino con el resto del mundo. Acuarela, crayón, grabado en linoleo, cascarón de huevo y otras técnicas artísticas sirvieron para que 1.800 estudiantes mexicanos expresaran lo que es para ellos China, además de lo que significa el oso panda. También se cumplen 40 años de la llegada del primero de estos mamíferos provenientes de China a México. La importancia existe en que intercambaran cambio cultural entre los dos países o distintos áreas. Esa es la base del conocimiento mutuo entre los pueblos. China en mi imaginación es el título de la cuarta exposición de estos dibujos infantiles y fue organizada por la Embajada de China y el Centro Cultural de China en México junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia y la sección de enseñanzas artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. La unión perfecta para crear un espacio de expresión infantil es darles el protagonismo que se merecen y el aplauso a su arte. Si hay algo en lo cual en nuestro tiempo y en nuestra época tenemos necesidad es el entendimiento, el entendimiento entre los pueblos, el entendimiento entre las diferentes sociedades y creo que el arte ofrece una oportunidad magnífica para que los niños puedan imaginar una cultura que está a miles de kilómetros de la suya y puedan tener acercamiento a ellos. Los niños agradecen ser tomados en cuenta, emocionados por dibujar lo que poco conocen, pero el darle a su obra ese toque de imaginación con firma personal no tiene precio. Muchos recibieron tutorías sobre el oso panda, investigaron y aprendieron sobre la cultura china. Es que a mí se me ocurrió porque a mí me gustan las montañas, los árboles y aparte viajo mucho por mi madre esos lugares y por eso quise demostrar lo que había aprendido. Pues ahorita por lo que me dicen de China yo lo considero muy grande en mi opinión, un país muy genial para mí, muy artístico por tanta biodiversidad. A mí se me hace un país excelente y mi respeto es para él. Y por respeto el aprendizaje es no solo geografía sino también la tolerancia y el cuidar el medio ambiente. Respetan otras culturas y cuidan sus tradiciones. En 2019 se hará la quinta entrega y el motivo de China en mi imaginación será sobre el Año Nuevo Chino, un festejo que día a día capta más seguidores llegando a aglutinar a miles de personas en medio de sus fiestas que se extienden por casi un mes en todo México. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.